Televista, el noticiero de la gente. Vuelven las encuestas para actualizar la información del CISBEN, luego de ser aplazadas a causa de la pandemia. La nueva modalidad de recolección de información promoverá el fin de las inconsistencias en los datos de los hogares colombianos. Pablo Osorio contó el informe. Se retomó la actualización del CISBEN. Esta base de datos nacional será mejorada con nuevas modalidades de recopilación de información. Ya no se recolectan lápiz y papel. Los encuestadores llevan consigo unos dispositivos móviles de captura. De esa forma pues estamos garantizando una mejor calidad de la información. Los colombianos que más lo necesitan serán los principales beneficiados, pues según el Departamento Nacional de Planeación, las ayudas sociales del gobierno se filtran con esta información. Lo que buscamos en conjunto con las administraciones locales es entregarle al país un instrumento de focalización renovado, un CISBEN nuevo que caracteriza de una mejor manera a los hogares. Con algo importante, y es que cada hogar conozca lo que significa esta gran base de datos nacional. El CISBEN no es un programa social, no es régimen subsidiado de salud, no es Colombia Mayor, no es Familias en Acción. Es un sistema de información para la focalización. ¿Cuenta con servicio de recolección de basura? Sí, señor. El DNP dirige los lineamientos de operación del CISBEN y según la entidad, hasta el momento 1.062 municipios han logrado terminar los procesos de recolección de información. Las personas que no hayan sido encuestadas pueden solicitarlo acercándose a las oficinas de CISBEN de sus municipios. Desde Bogotá les informó Paula Ucina.